La Boda La Boda ¿Qué respondes, Hermia? Considero a la hermosa joven que su padre quiere una mujer para ti. Demetrio es un niño caballero. También, Isandro. Pues sí, tenedlo despacio. Mi señor, soy de tan noble cune como él y digo a la hacienda. Además, estoy más enamorado. Ya se sabe que Demetrio ha cortejado a Elena y ahora ella le quiere. Debo confesar que también no olvides. Y pensaba hablar con Demetrio de estas mujeres. Porque no es de caballeros dar tantas esperanzas. Acompáñame adentro. ¿Qué tal, Hermia? ¿Por qué estás tan pálida? Qué pena, ser noble y no poder casarme con el humilde. Hermia, tengo una tía viuda. De grandes rentas y sin hijos. Vive cerca de Atenas. Allí podríamos casarnos. Te prometo que en ese lugar mañana sin falta veré contigo para celebrar el matrimonio. Vete, que aquí viene Elena. Hola, Elena. ¿Dónde vas? Me llamo Dobleya. Demetrio va a matar tu belleza. Van a estar para ti para invitarme. Alégrate. Demetrio nunca va a darme a mi cara. Pues Disandro y yo nos vamos a casar. Dulce, Elena. Te revero nuestro plomo para que se pase a nuestra amistad contigo. Es sincera. Hermia y yo nos encontraré con ella. Y ahí, cuando tantas veces hemos jugado, nosotras de pequeña, te revero a nuestro amor. Adiós, tío. Espero que Demetrio se dé cuenta de que sería su mejor esposa para él. Disandro, hoy nos vemos. Adiós, Elena. Cuanto más felices son unas que otras. Demetrio no me quiere ni me querrá nunca. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Alto! ¿Está toda la compañía? Más vale que los llames uno a uno, según la lista. Aquí está la lista con todos los nombres de todos los hombres de Atenas a los que se considera aptos para representar la obra ante el duque que te seo, la educa simpólica en su guardia. Amigo Brombrillo, primero vi de qué trata la obra y después nombre la obra se llama La Dolorosísima Comedia y la Cruelísima Muerte del Piramotismo. Perdóname, Brombrillo, ¿cómo has dicho que se llama? ¿Podrías repetir? Pues la obra se llama La Dolorosísima Comedia y la Cruelísima Muerte del Piramotismo. Me parece que se han quedado igual. Déjame. Esta gran obra tiene por nombre La Dolorosísima Comedia y la Cruelísima Muerte del Piramotismo. Es un gran trabajo, os lo digo yo, y divertido. Sí, sí, nada más decir el título y el pensado en el brillo, te vas a partir de 10 años de estar tan dolorísima y cruelísima. No se des trágico, ahora, amigo, pasa listo listo. Es que va a que se lo llame y dame un paso a ejemplo. Fondo del tejedor. Presente. Timing, papel y sigue. Tu fondón tienes que hacer de piramón. ¿Quién es piramón? ¿El malvado de la obra? No. Un hombre que muere por amor. Para hacerlo bien, tendrás que llegar. Que el público cuide de sus ojos. Desencadenaré tempestades. Lloraré mi dolor, pero te aviso que lo mío es hacer de un malvado. Mira, mira, mira qué resumbrada tengo. ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Qué sublime! Vamos, nombre a los otros cómicos. Fraude de Remina Fuegas. Presente. ¿Tú tienes que hacer de mí? ¿Qué haces de un caballero andante? No. Ah, Bisbe es un caballero que en realidad no muere su mejor caballo, ¿no? Es el mejor papel de la obra. Maravilloso, grandioso, espectacular, es la amada de piramón. Pero no me des papeles de mujer, que si no, creo que no está empezando a ser de nada. No importa. ¿Puedes hacerlo con máscara y hablar con esa chica? Si quieres. Si puedo tapar mi la cara, déjame hacerlo. Písima a mí también. Mira, mira. Oh, disney, disney. ¡Piramo, amado mío! ¿Quieres que salte conmigo? ¿Y tú quieres dejar de hacer tonterías? ¿Tú haces de piramón y tú decís de? Bueno, sigue. Ambrón, ensastre. Presente. Tú tienes que hacer de madre el quiso. Pero si yo no quiero hacer la obra, me da vergüenza que la gente me mire. Yo solo he pasado por aquí y no me he empujado de repente y he dado un traspié. O sea, que no quieres ser mi madre. ¿Crees que me he quedado huérfana? Pues que sepas que no lo puedo consentir. Pero ¿en qué momento de mi vida se me pasó por la cabeza un tema de la ropa? Luego, aunque es fácil. Eh, Moros. Presente. Tú tienes que hacer de padre de tía. Fabuloso. Yo haré la voz de la experiencia, porque si no sabéis, yo sé de matemáticas, de literatura, de lengua, de la tradición. Yo soy el padre de tía. Y tú, ajuste, ahora es el papel de león. Espero que sea un buen reparto. Perdóname, Embrillo, pero quería decirte... Bueno, en realidad, ¿tienes escrito el papel del león? Si lo tienes, haz el favor de Daniel. Creo que mejor... Que ya aprenda mi espacio. Creo que mejor... ...improvisarlo. Solo hay que rugir y yo tengo la cara de rugir. ¿Improvisar? ¿Crees que la haré bien? ¿Supro que la haré bien? ¿Y si me equivoco? ¿Y si me queda un gran comitante en la escena? ¿Y si...? Déjame hacer de león a mí también. Rugiré de tal modo que el duque irá. ¡Que vuelva a rugir! ¡Que vuelva a rugir! Si te pones tan fiero, amistarás a la dupeza y las damas. Y harás que griten. Y solo por eso nos traerán a todos el palacio. ¡A todos! Si queréis, ¿puedo rugir con mi señor? Tú no harás más que de píramo. Un caballero guapo y no. Bueno, amigos, aquí tenéis los papeles. Os ruego, suplico y ordeno que os aprendáis para mañana. Y os reunáis conmigo en el bosque de la gente. A una milla de temas. Que si nos juntamos en la ciudad, la gente nos espiará y sabrá lo que tenemos. Mientras, haré una lista de los accesorios que requiere la ponencia. Os lo ruego, no faltéis. Conforme el que falte, se la cae. Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mala Islada, aquí abajo la luna, ultima titana, reina de las alas y mis cositas. Como mi esposo aquí. El celoso Herón. Corramos hadas. Espera, Titania. Debido a tus enfados, has descuidado a nuestro pueblo e incluso a la naturaleza. Tú has hecho que la luna que rige las mareas, pálida de furia, bañe el aire, causando un mutito de fiebres y catarros. Con esta alteración, estamos viendo cambiar las estaciones. Primavera, verano, otoño y el aireado invierno. Viendo estos efectos, el aturdido mundo no sabe distinguirlos. Nosotros somos sus autores y su origen. Pues, ¿cuál es el remedio? Vamos, hadas, porque es que si me quedo, habrá pelea. Ven aquí. Cuéntame una vez, Cupido, dispara una de sus fiestas y cae de una flor. Sí, las chichotas la llaman Suspido. Traeme la flor. En cuanto tenga el jugo, esperaremos a que Titania esté dormida para ver que el hígado de sus ojos. Dicen que cuando me despierta, se enamora de lo primero que os digo. Se enamora de una pierna. Así me pondremos las veillas que acabamos de estar. Corre, ve en su buscador en el bosque. Claro, veón, vive con el galo. No te quiero, así que no me sigas. ¿Dónde está mi sangre, la bella Hermia? Me dijiste que estaban en el bosque. Yo te quiero. No fuerces tanto el odio de mi alma, que solo de verte ya me pongo malo. Yo me siento mal si no te veo. Huiré de ti. Me esconderé entre las matas y te dejaré en merced de las piedras. Corre si quieres, que se acabe un día me querrás. No pienso discutir más. Adiós, Elena. Antes que salga del bosque, Demetrio te seguirá enumerando. Esto va a ser más divertido de lo que pensara. Usaré ese jugo de flor para crear más de un alrededor. Aquí tengo la flor, Oberón. Toma y empecemos con el juego. Gracias, tú. Yo le pondré el jugo a Titania sobre sus ojos. Tú ve y pon su caballero blanado Demetrio que anda por el bosque despreciando a Elena. Así conseguiremos que se enamore. Así la hay. Titania, vienes. Vamos, bailar en Corri y cantar hasta que mismo haga sueño. Vamos, bailar en Corri y cantar hasta que mismo. Lo que despertando veas será tan bueno. Espero que se despierte cuando algo festece. ¡Suscríbete! 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 Todo el bosque he recorrido, pero a tal de metro no he visto. Noche y silencio, ¿quién duerme? Este es sin duda el caballero que dijo a Verón, que despreciaba el amor de esta dama. ¿Y aquí estaría durmiendo? Ruina tus ojos, aplico las virtudes de este hechizo, que el amor, cuando despiertes, te enamores de él. ¡Petente llame, Demetrio! ¡Aléjate! ¿Es que tienes que dejarme de la oscuridad? Me voy solo, quédate. Donde quiera que esté, me he dicho esa Sermia, pues Demetrio sin duda la quiere y enorme. ¿Más quién hay ahí? ¿Es Lisanne el que duerme? Es Marzalera, ¿dónde está Demetrio? ¿Qué más da que él a la nervia? Ella te queda aquí, sigue pues en paz. ¿En paz yo con Hermia? No, pues hice más más gastando minutos de más en ella. A ti a la que amo ahora. ¿Nací yo para sufrir la cruel burla? No es bastante juventito, no es bastante su fiel de especie de metro cara, tú también te burlas de mí. De verdad, confieso que te habría tenido por más caballero. No he visto a Hermia, Hermia, no te acerques a mí, ahora soy el caballero de Helena. ¡Socorro, Lisandro! ¡Ay de mí! ¡Qué terrible sueño! ¡Lisandro! ¡Mira cómo te ha ido! ¡Lisandro! ¿Sí hay, no? ¡Lisandro! ¿No estás? ¿No me oyes? ¡Ay! ¿Dónde estás? Si me oyes di algo, ¿no? Nada, entonces, si aquí ya no estás, tienes que buscar. ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, un, dos! ¡Estamos todos! Y al lado, este sitio es estupendo para ensayar. Después para ser a la escena ya obteremos igual que después antes de uno. ¡Me embrivió! ¿Qué quiere decir, Miran, Fondón? En esta comedia de Píramo Tisbe hay cosas que no gustarán. Primera, Píramo moré por amor. Las damas no podrán soportarlo. Fondón, la muerte de Píramo es la culminación de la obra. ¿No podemos quitar ese momento? La gente se me queda. Ah, sí, no es lo que pongo. Pero precisamente eso es lo que queremos. Así que a la gente le gustará, ¿no? Sí. ¿Y el público se emocionará? Eso es. ¿Y las damas se desmayarán? ¡Fabuloso! A ver, espera. ¿Ustedes quieren ver a Píramo, un noble caballero enamorado de su billa Tisbe, morir trágicamente por amor? ¿Quiere emocionarse, desmayarse, caerse de morros? ¡Pesete! Tú no, morros. Me refiero a que ese público quiere acabar cayendo bruces ante la moción de la obra. ¿No prefieres ver a Píramo corriendo alegre por el campo y recogiendo un ramo de flores para su querida Tisne, Tigre, Tisbe o ¿cómo se llame? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah, que sí, Fondón! Deja de molestar al público. Ya sabemos que te lo han hecho de protagonismo a la telepineses. Pero tienes que hacer el favor de representar exactamente lo que el Seixi lo escribió para nosotros. ¿O queréis que te dé cuenta ahora que si no nos unices que no le existiríamos? No, no, qué poca accesibilidad tienes, Memri. Sí. Ya. Se me ocurre algo. Podríamos escribir un prólogo en el que se diga que no nos haremos daño con las espadas y que Fondón no muere. Y para más seguridad decirles que Fondón no es en realidad Fondón, sino que Fondón no va a ser del que tiene que hacer. Eso les tranquilizará. Bien, escribiremos el prólogo. ¿Y el león no asustará a las damas? ¡El león! ¡El león! A ver, señores, hay que pensarlo bien. Que ha metido un león entre las damas es puesto de espanto, pues no hay animal más terrible que el león. Pues nada, otro prólogo diciendo que no es un león. Pero ¿en qué momento de mi vida se me pasó por la cabeza montar una obra de teatro para que luego digan que es fácil? Sí, sí. Decirnos que ajustes un actor, dejamos que se le vea media cara entre la máscara del león y la de verdad y que el mismo se presente. Muy bien. Será. Quedan dos dificultades. Una es meter la luz de la luna en el salón. Ya se deshacer el micísmo de celebrar la luz de la luna. ¡Un calendario! Mira, miradlo en el almanaque, en el almanaque. ¿Cuándo es luna? ¿Cuándo es luna? ¿Cuándo es luna? Sí, eso no sé. Y si no, que salga hambrón con una lamparita. O también se puede dejar abierta la ventana del salón donde actuaremos y así la luz de la luna puede entrar. La otra cosa que necesitamos es un muro en el salón. Un muro no se puede meter. ¿Tú qué dices, Pongleón? Pues que alguien tendrá que hacer luz de muro. Mira, la chica desde la tercera fila haría estupendamente de muro. Todo el mundo va a sentarse y a enseñar su papel. Fíjame, tú empiezas. La nueva ha presentado que no hay que tener esa naturaleza y los demás lo podemos hacer. ¿Qué están haciendo estos hombres aquí? ¿Cómo? ¿Alguna comedia? Será para la boda del duca de Teseo y la bella y Polita. Seré espectador y tal vez acto. Si me presentas. Tisbe, encierra en las flores sabor ójeros. Oloroso. Sabor oloroso. ¿Qué escucho? Una voz. Aguarda un instante. ¿Qué píramo vuelve contigo aquí? ¿Me toca a mí ahora? Sí, sí. Date cuenta de que él ha salido a ver que era el servido. Tiene que volver. Oh, píramo, amado mío. Radiante del color de los lirios. ¿Eso no lo digas todavía? Píramo, tenías que salir otra vez cuando hice radiante. Radiante el color de los lirios. Oh, hermoso Teseo. Si yo fuera hermoso. Hermosa Teseo de tu otro seré. ¿Estáis viendo lo mismo que yo dos burros? Esto sí que da miedo. ¡Socorro! ¡Hoyamos! Si es que salió, ya causé impacto. ¡Ah! Voy a seguiros. Caballo unas veces, otro seré perro, oso, cerdo y araña. Para asustaros y seguir ríendome. ¡Oh, oh! Estaba yo pensando... ¿Por qué huyer? Esto es un enredo para meterme miedo. Mucho miedo. Fondón, te han cambiado. ¿Qué veo sobre tu cabeza? ¿Qué ves? Pues tu cara de burro. ¡Ah, que sí! Fondón, te han transformado. Ya veo dentro. Quiero volverme un burro. Meterme miedo. Si es que lo consiguen yo de aquí, no me han dado. Ya andaré. Ya. ¿Para qué? Para que vean que no tengo miedo. No tendré miedo. Sí, en mi cabeza. Sí, veo un burro porque me calza. Llevo otro burro. ¿Qué ángel me despierta de mi lecho de flores? Fondón, no tengas miedo a las bromas pisadas que te gastan en este bosque de flores y las hadas. Te la ruego, buen mortal, canta tramo. Tu cante no me lo aviso ni. No sé si usted tiene muy buena vista, pero tengo orejas de burro. Tú eres tan listo como hermoso y gran cantante. Eres eso, ahora no, pero cuando no llevo tus orejas de burro, sigo sol y listo. Esa vida en toda Tena es mi inteligencia, señora. Y cantante, dejemos lo beneficio nada. Fuera de este bosque no quieras salir. Te guste o disguste, seguirás aquí. Y si sales de él, yo te seguiré. Flor de guisante, telaraña, colilla, mostaza y madriguera. Presente. Yo. 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 Y yo. Y yo. Sed amables con el caballero. Inclinados. Salud, papá. Salud, salud, salud. Salud. Pido mil perdónos a ustedes. Vos, 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 vos llamamos. Flor de guisante. Os lo ruego, saludos desde su parte a la señora Vaina, vuestra madre, el señor de santo, vuestro padre. Y vos con usted. ¿Y usted? Montazco. Espero que seamos amigos. ¿Y usted? Yo me llamo Madriguera. Soy la doctora de las animalillas del bosque. ¿Y usted? Salta montes, porque salto por los montes. Disculpa el sentido del humor de saltamontes. Vamos, tenemos un paseo. Hola, pues ya. Y yo te la araña. Sí, hola. Gracias. ¿Se habrá despertado Titania? ¿Qué habrá sido lo primero que está en su vista, pero cuál debe enamorarse ciegamente? Aquí está mi mensajero. ¿Qué hay, espíritu lomo? ¿Qué ha pasado en el bosque? A ver. De un monstruoso enamorado a nuestra reina. Muy cerca de donde dormía un grupo de pobres artesanos. Se han reunido para ensayar la obra del buque tesío. Al que hace decir a Moné esa comedia, le puso unas orejas de burro. Nada más verlo, sus amigos los cómicos huyeron. Y él se desmayó del susto. En ese momento, Titania despertó. Y del burro se enamoró. ¿Pero te has mojado los parpados a la mente como se maté? Sí. Durmiendo la encontré. Elena a su lado estaba. La tuvo que ver al despertar. Acércate, este es el fondo. Esta es la mujer, pero él no es el hombre. Esto es un enredo dentro de... Con los que rechazas al casi te quiere. Debería odiarte porque está claro que tú has matado a Lisandro. Él nunca lo ha dejado sola en el bosque. Tu crueldad me ha traspasado el corazón. ¿Cómo piensas que he podido matar a Lisandro? ¿Dónde está Demetrio? ¿Quieres dármelo? Yo no he matado a Lisandro. Además, no está muerto. Por lo que yo sé. Entonces me buscaré. ¿Para qué seguirla si no me quiere? Más vale que me tome un descanso. ¿Pero qué has hecho? Te has equivocado echándole el jugo a Lisandro. Ah, ¿y Lisandro no es Demetrio? ¿Tú qué crees? Ahora Lisandro ha enamorado de Elena. Quien a su vez ama a Demetrio. Quien ama a Hermia. La cual ama a Lisandro. Y espero que haya sentido mi bien enredo. ¿Por qué no pienso repetirte esto? A ver, ya lo tengo. Voy a buscar a la desdicha de Elena y mientras yo le echaré el jugo a Demetrio. Así conseguiremos que se enamoren y que ya no lo sufra. Al despertar, cuando mires a Elena quedarás prendado por ella. ¡Prendemos tranzadas! Elena ya está cerca y el joven Lisandro viene y tras ella enamorado. ¡Qué tontos son los mortales! ¡Qué bonita función! Pues no hay nada que me agrade como un enredo tan grande. ¿Por qué no me quedas con el único que te quiero, Irene? No me puedo repetir. No mientas. ¡Uf! Mi querida Elena. ¡Qué horror! ¿Os habéis que aposto burlar de mi los dos? Ya basta, Demetrio. No seas tan cruel. Pues amas a Hermia. Quédate con Hermia. Mi amor, ya vas siempre con Elena Huelto. ¡Elena, él miente! ¡Ya cae bien Hermia! ¡Más! ¿Por qué con esto ya me te dejaste? Si mi amor alejaba a ti a Elena porque iba a quedarme. ¿Qué amor te ha alejado de Mila? El de Elena. No es posible. Tú no dices lo que piensas. Ahora ya entiendo. O sea, que en esta edad también está ella. Ahora ya entiendo cómo que llegan los tres juntos. Mejor me atormentan. No esperas que te pierden. Las otras que somos como hermanas. Yo de ti no me vuelo, más bien que a Elena. ¿Cómo? ¿No has hecho que Lisandro me siga con esta burla y que de mi que hace poco no me pegue a nivel de la que me ama? No. Yo te quiero, Elena. Yo te digo que te quiero más que... Menudo enredo. Si te equivocas, tú haces travesuras a propósito. Créeme, Oberon. Fue un error. Aunque pensándolo bien, me alegra mucho que saliera así. Pues ver sus enredos me ha hecho reír. Esos dos han ido a buscar a la noche. Corre tu book y nubla la noche. Para que no puedan encontrarse el uno al otro, cuando les entres un dice de ver mal, volverás a echar el fuego sobre sus ojos. Pero ahora sin el cacero. Demetrio, no nos queda más remedio que luchar por el amor de Elena. Así debe ser. El vuelo será en el bosque. Gracias. Aplausos. 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 Sobre el suelo dormí Cristo. A tus ojos proporciono una dulce curación. Al despertar verás a él. Y tú de nejo verás a Elena. Elena, vayamos a la hora de detención del corte. ¡Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos, ¡alto! ¿Dónde está el cuarto amor? No hay rastro de él. Si no aparece, adiós conmigo. Será imposible. Si no sé, no hay otra nación, así que se va a tener de tirada. No, él es el mejor en todo el tema. Sí, el que tiene más pensación. Pobre. ¡Amigos! ¡Fundor, qué alegría! A ver, mis queridos actores, ¿lo pasan nuestros papeles, el vestuario y el león? ¿Dónde está el león? Bueno, se habrá quedado preparándose. No como ese ajo, es que mis queridos actores tienen que tener buen aliento para la hora. ¡Vamos, el norte! ¡Un, dos, un, dos, un, dos! Sí, señor, os comento que van a representar la gloriosísima y la gloriosísima muerte del joven pirámide. Comedia trágica. Espera, esto tiene sentido. La obra tiene unas diez palabras. Lo más previsto, ya no habrá el teatro. ¿Quiénes son los artesanos? Artesanos artemieneses, aunque nunca se han hecho teatro, tienen muy buena voluntad. Estupendo. Quiero verla ahora. Tengo un cuidado. Señores, hemos hecho algunos cambios en los personajes para que sea lo más breve posible. Ahí va. Pirám es este hombre que tenéis aquí. Y esta villadama, su tío será. Y aquí este buen hombre, árabe el muro. Le corre el muro que separa a los amantes, espero que ha medido el extraño. Y aquí este león, bestia aterradora, cuando la bella Tisbe se acerca a la tumba, le asusta de muerte y la pone en pie. Tanto que en la vida se le cae el manto, que mancha el león con foces abiertas. Pronto llega Piramo, el joven galán, y el manto de Tisbe desgarrado en contra. Tanto que su puña empuña el puñal y se lo clava. Tisbe, que espera tras un motorral, le quita el acero y también muere. ¿Hablará el león? No sería raro, señor. Fíjese en qué nombre hace de muro. ¡Oh, noche oscura! ¡Oh, tu muro! ¡Oh, muro! ¡Oh, muro! ¡Oh, tu muro! ¡Ya no has oído mis quejas! ¡Pues Piramo de mí has separado! ¡Pesco! Voy a ver si veo la playa de Tisbe y si puedo... ¡Tisbe! ¡Piramo! ¿Eres tú? Sí, puedes unirte conmigo en un árbol. Esté vivo o muerto y yo estaré. Esta lámpara es la luna. ¿Eso es una luna? No se ve muy bien. Continúa, luna. Yo se los digo que quiero deciros que esta lámpara es la luz del árbol. Que yo soy la luna y que como buena luna doy luz del árbol. Muros ya ha terminado. Su papel termina y el muro se ha retirado. ¿Esto es el gran árbol? No veo a Piramo por aquí. ¿Qué? Así se rige el león. ¡Pues a correr, tisbe! Así se rige el luna. ¡Oh! Su manto no puede ser. Su manto panchado de sangre. ¡Qué terrible escena! No lo puedo contestar. ¡Qué triste! A mí también me la toma. Y ahora la espada de Piramo en el pecho. Ahora muerto estoy. Con la ayuda del médico podría mejorar. ¡Oh, Piramo! ¿Estás muerto? ¡Habla, Piramo! ¿Mudo? ¡Levántate! ¡Piramo! ¡Piramo! ¡Ya la ha encontrado! ¡Silencio! Pues ya no puedo vivir con este problema. Me voy, pues. Adiós. 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 ¡Jauta! Adiós. 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 Ahora salgamos fuera. Allí he mandado que nos sirvan un rico banquete. De la mano puedes bailar en este bello bosque ateniense. Hasta el día que ha dado, baile por todo el bosque. Las tres parejas formadas hoy serán muy felices, como nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Si esta historia os ha ofendido, pensad que dormíais mientras veíais todas estas fantasías. Buenas noches, os digo a todos. Si mis amigos sois, aplaudid a su humilde PUC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!